He inscribido su libro, y el libro tiene el título El futuro de la esperanza, el futuro de la muerte Y cuando yo leí este libro, sin una palabra negativa Yo le dije, ¿cómo es posible que esta niña tenga la fuerza de mantener el positivismo de la vida? Pues la pregunta de mí a ustedes es Si Chino ahora en un año y medio pude lanzar su concepto en Zimbabue con 30 comunidades, ¿cuántas comunidades podemos hacer en la de Pima? ¿Cuántas? Pues para acá 100, ¿no? Y medio y base son 1.000, ¿no? Porque cuando un país como Argentina tiene 30% de la población que sufre de malnutrición, que vive en pobreza y que es el país que produce más biomasa para exportación, para nutrir tanta gente en el mundo es el paraíso de los hongos es el potencial y no solamente el paraíso de los hongos es el paraíso de mucho más que Chino representa y por eso estoy tan contento, muy orgulloso de poder estar aquí hoy en día ¿Para qué? Yo espero que ustedes se inspiran ¿Para qué? Porque realmente no es un problema de mercado no es un problema de la técnica el problema es decidir de hacerlo con ganas hacerlo con ganas y con una sonrisa a pesar de lo que pasó en tu vida con tanta mala fortuna y que este para mí es lo importante el mensaje hoy y gracias a ti Natalia y todo el equipo tuyo de estar aquí y yo pienso que el mensaje es si este fue posible en Ciudad pues por favor arranquemos ya en Argentina gracias aplausos ¡Gracias! ¡Gracias!